Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a este segundo domingo del Adviento y vamos a encender la segunda velita de esta corona que nos va iluminando, nos va haciendo claridad en el camino para acercarnos al nacimiento del Dios con nosotros. Y hacemos la oración para bendecir este segundo domingo y así bendecir esta lucecita que nos indica ese camino. Dios Todopoderoso y Eterno, que has prometido los cielos nuevos y la tierra nueva a los hombres y mujeres peregrinos en el tiempo, habla hoy al corazón de tu pueblo para que en la pureza de fe, en la santidad de vida, puedan caminar hacia el día en que manifestarás plenamente la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así, queridos hermanos, nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía. Ya esta luz, cuando va iluminándonos para contemplar a Dios en su palabra, nos está diciendo, preparen el camino del Señor, allanen los senderos. Bienvenidos, preparemos ese bonito camino, vivamos una Navidad distinta, una Navidad mejor que la que hemos vivido anteriormente. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía al Señor, pidiéndole para que todo lo que recibamos de este Adviento, en verdad nos podamos disponer con alma, mente y corazón a buscar ese camino del Señor, a allanar sus senderos. Pidamos al Señor para que muchos quienes tienen ideas mundanas de la Navidad puedan encontrar el verdadero sentido de ella, de la misma. Por eso, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por quizás dejarnos llevar por el pensamiento, quizás mundano, a lo mejor, de vivir esta Navidad solamente para los placeres y comodidades. Pidamos al Señor para que ese Dios nazca en nuestros corazones y también lo revelemos a los demás. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha apresurosa al encuentro de tu Hijo, no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto prepárenle un camino al Señor. Hallanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Alza, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No olviden una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces, los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán incendiados, y la tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este mundo, qué santa y piadosa debe ser su conducta, mientras esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrazados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Vos del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de sus pecados. Juan, acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero de la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba detrás de mí, viene el más fuerte que yo. Y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, acompáñanos para que caminemos por los senderos de nuestra vida. Ven y alienta nuestra marcha desde la escucha de tu palabra para que no le caigamos por el camino de nuestra vida. Ven e ilumínanos en nuestros gozos y tristezas, en nuestros desalientos y fatigas, en medio de nuestras dudas y certezas, nuestros avances y retrocesos. Concédenos a enderezar nuestros pensamientos, palabras y obras hacia ti. Queremos prepararnos para ofrecerte un corazón nuevo en esta próxima Navidad. Amén. Bien, hermanos, estamos ya en el segundo domingo del Adviento. Y en este segundo domingo del Adviento, pues ya vamos viendo cómo el Señor nos da herramientas, nos da palabras sabias para que esa preparación cada día sea más ligera, ¿verdad? y podamos estar cada día más preparados y conscientes de lo que vamos a celebrar. Y las lecturas, ¿verdad? Están cargadas completamente de conversión, de preparación. Nos dice la primera lectura el profeta Isaías, dice, Y fíjense en ustedes lo que antecede estas palabras de preparar el camino del Señor. Consuelen, consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y qué significa consolar al pueblo? ¿Cuántos hermanos, cuánta gente está sumergida, caída en el pecado? ¿Cuánta, verdad? ¿Cuánta justicia, cuántos señalamientos, cuánta condena hacia sí mismo por el pecado cometido? Y lo primero que nos dice el Señor antes de preparar el camino del Señor es, Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y qué significa eso de consolar a su pueblo? Consolar a su pueblo significa, miren, no se echen a morir por ese pecado, por ese defecto. Ahora, preparen el camino. ¿Y qué es preparar el camino? Bueno, dejar, sí, ya lo que pasó. Y prepararse, disponerse, abrir el corazón, la mente al Señor, para que desde ahí, entonces, podamos comenzar a renovar nuestra vida. Podamos tener una vida nueva en Cristo Jesús, como nos lo dice ya filipenses, ¿verdad? Hombres nuevos en Cristo Jesús. Por eso esas palabras sabias del Señor. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y eso, queridos hermanos, nos hace luego, pues, contemplar lo que nos dice el Evangelio, la lectura, en el desierto, prepárenle un camino al Señor, en el desierto. ¿Y qué significa en el desierto? Pues yo me voy a salir de esta vida mundana que tengo. Yo me voy a apartar por un momento y me voy a ir al desierto. ¿Qué voy a encontrar en el desierto? Voy a encontrar nada. Yo no voy a encontrar el pecado. En el desierto voy a encontrar el auxilio de Dios. ¿Y de qué viene el auxilio de Dios? ¿De qué viene cargado? Viene cargado de la misericordia. Miren, tan bonito lo que nos dice el Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. De modo que eso es lo que vamos a encontrar en el desierto. Vamos a encontrar la misericordia de Dios, la salvación del Señor. Y eso, queridos hermanos, nos hace pensar, ajá, ¿y cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago en verdad para preparar el camino al Señor? Y miren ustedes, ¿verdad? Lo que nos decía, en primer lugar, la oración colecta. Nos decía la oración colecta. Te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu hijo. ¿Verdad? Dice, no tropecemos con impedimentos terrenos. Necesitamos un desierto. Si no salimos por un momento del desierto, vamos a tropezarnos con lo que hay en el mundo. Vamos a tropezarnos con el pecado. Y después de tropezarnos, lo vamos a tener amarrado a un pie y lo vamos a arrastrar toda la vida. Por eso es importante lo que nos dice, ¿verdad, el Señor? Preparen el camino al Señor. Y la oración de colecta sigue diciendo, ¿verdad? Sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. De la ciencia de la sabiduría celestial. Miren ustedes lo que nos dice. Y eso nos hace pensar, porque puede que haya una comodidad en la iglesia. Que podamos ir llevando la vida a como venga. Y entonces, bueno, creer que tenemos tiempo suficiente. Pero miren lo que nos dice la segunda lectura. Dicen, no olviden una cosa, queridos míos. Dice San Pedro. Es decir, San Pedro está tomando, ¿verdad?, palabras por allá atrás de lo que nos dice el Antiguo Testamento. Y dice San Pedro, que para el Señor un día son como mil años. Y mil años como un día. En un abrir y cerrar de ojos se nos va la vida. Y si se nos va la vida, queridos hermanos, no, ¿verdad?, reconociendo al Señor, pues vamos a vivir una vida de condena. ¿Qué escuchamos en otra parte de las lecturas? Años sin término. ¿Y por qué digo esto? Porque eso sí es lo que nos va a esperar en la vida futura. A donde podamos ir desde nuestra comodidad, desde nuestra facilidad de hacer las cosas y de querer entonces vivir una vida netamente relajada. Ahora bien, hermanos, ¿cómo enderezar los senderos? ¿Cómo allanar el camino? ¿Cómo prepararlo? Miren ustedes que, ¿verdad?, nos dice el Antiguo Testamento también que cambiando la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Miren ustedes que cuando no cambiamos la forma de pensar, el pecado va a seguir en nuestra vida. ¿Y qué digo, qué quiero decir con esto? Cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, ¿por dónde comenzó la ofensa, Dios? ¿El pecado por dónde comenzó? Por un pensamiento. Y si nosotros a ese pensamiento, ¿verdad?, lo contrarrestamos con un buen pensamiento, cuando nosotros desde ese mal pensamiento lo negamos, lo rechazamos, le decimos no, pues, querido hermano, el pecado no va a ser vida. Y por eso esa palabra tan sabia, si no me equivoco, es el libro de la sabiduría. Pero ojalá podamos buscar a lo mejor en internet y ver de dónde viene esta frase. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Eso lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Y eso nos va a dar a nosotros esa garantía. Miren lo que nos decía, por eso la lectura. Ahora, enderecen los senderos del Señor, preparen el camino. ¿Y cómo preparar el camino? Pues cuando empezamos a cambiar desde nuestros pensamientos. Porque por el pensamiento es donde nace el pecado. Puede que con una mirada, con la escucha, ¿verdad? Pero cuando con una mirada vemos algo, pues de una vez nuestra mente comienza a construir cosas. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que decir no. Tenemos que negar. Tenemos que rechazar. Eso es lo que significa, hermanos, preparar el camino al Señor. Comenzando por negar esos pensamientos. Comenzando por rechazar el pensamiento que llega a la mente. Desde ahí comenzamos a decirle no al pecado. Pero, ¿no creen ustedes que es difícil decirle no al pecado, al pecado que se está ya ejecutando, que se está realizando? Es difícil. Es difícil poder negarlo, rechazarlo. Miren ustedes que cuando vamos a hablar de alguien bien o mal, para hablar lo que hacemos, primero pensamos. Hay veces que, pues, no damos como el espacio, ¿no? Como decimos aquí, el chancecito a que ese pensamiento se construya, a ver cómo lo voy a decir, qué voy a decir. Porque en ese pensarlo o repensar ese pensamiento, pues me lleva a pensar, ¿será que lo digo o no lo digo? ¿Es necesario o no es necesario? Para yo poder compartir con cada uno de ustedes cada meditación, cada reflexión, yo tengo que leer la palabra de Dios antes, yo tengo que escuchar lo que dice el Señor en cada lectura y tengo que hacerme, ¿verdad?, una, digamos, una explicación, una meditación de lo que voy a compartir con ustedes. Eso ya viene desde un pensamiento previo, antes. Y así tiene que actuar cada uno de nosotros para que el pensamiento o sea provechoso, sea productivo para los demás o simplemente termine siendo pecado. Pidámosle, pues, al Señor, queridos hermanos, que nos ayude. No podemos solos. ¿Quién dice que podemos solos vencer la maldad? ¿Quién dice que podemos vencer el pensamiento, el mal pensamiento? El Señor tiene la gracia para nosotros vencer esas tribulaciones. para preparar para preparar el camino del Señor sencillamente hay que comenzar por controlar los pensamientos. Obviamente, hay que controlar nuestras miradas, hay que controlar lo que escuchamos, pero eso nos lleva, queridos hermanos, a tener conciencia de que por la mente, de que por nuestros sentidos, Dios comienza la tentación y se termina ejecutando en pecado o puede dejar de terminarse cuando nosotros cambiamos esa manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, hazle venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos por todos los hombres, por mediación de Jesucristo, que viene a salvar todo el mundo y digámosle, venga a nosotros tu reino, Señor. por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y diáconos, para que, a ejemplo de Juan el Bautista, podamos contribuir a preparar el camino de salvación. Roguemos al Señor por todos los pueblos del mundo, en particular por nuestro pueblo de Venezuela y los demás países, para que, abandonando la vida de pecado, preparemos el nacimiento de Cristo en nuestro corazón. Roguemos al Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Para que el diálogo en familia una a todos sus miembros y así haya paz y alegría en esta Navidad que se avecina, roguemos al Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Para que el Señor cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen de ellas y libre nuestro pueblo de todos los males, roguemos al Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que nos ayudemos mutuamente a preparar el camino para la venida del Mesías, roguemos al Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Para que nuestra comunidad parroquial sea un fiel reflejo de amor que Cristo vino a traer a la tierra, roguemos al Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Para que nuestros jóvenes surjan abundantes vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa y matrimonios ejemplares, roguemos al Señor, venga a nosotros tu reino, Señor. Oh Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino de Cristo, nuestro Señor, con senos en tu misericordia aumentar nuestra fe, esperanza y caridad para que le recibamos dignamente. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, danos la paz, Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Y dispuestos a enderezar no solamente nuestra vida, sino nuestros pensamientos. Presentemos ante este altar el pan y el vino. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manoquito de rubios cabellos, dame un manoquito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien en su primera venida asumiendo la humildad de nuestra carne realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida en la majestad de su gloria podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan las personas que no están preparadas para comulgarles invito a repetir esta oración Señor Jesús Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias amén y decimos gracias Señor gracias gracias María gracias te cantamos a la Virgen de la espera Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén que viva la Virgen María que viva sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José esposo de la Virgen ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández ruega por nosotros oremos te pedimos Señor que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la alegría del Señor es nuestra esperanza podemos ir en paz demos gracias a Dios oh María madre mía oh consuelo del mortal amparadme y llevadme a la patria celestial amparadme y llevadme a la patria celestial que Dios te bendiga